A levantarme esta mañana Me di de bruces con la ventana Me vio dormido, marchaba yo Y el pregonero me despertó Me despertó con un pregone Cantando a los corazones Diciendo cosas tan bonitas Repartiendo florecitas Y el pregonero que pregona Medio serio y medio en broma A las personas que lo escuchan Y en sus balcones se asoma Y después de espabilarme Yo contesté al pregonero Que al que un buen año deseaba Desde que las canciones cantaba Yo al pregonero le digo Que muchas veces escribo Mis canciones que les canto Para procurar risas Y a veces llanto Y... Música 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 a las personas que lo escuchan y en sus balcones se asoma y después de espabilarme yo contesté al pregonero que al que un buen año deseaba desde que las canciones cantaba yo al pregonero le digo que muchas veces escribo mis canciones que les canto para procurar risas y a veces llanto y el pregonero que pregona medio serio y medio en broma a las personas que escuchan y que a sus balcones se asoma a las personas que escuchan y que a sus balcones se asoma y que a sus balcones se asoma